Hoy lo vi muy, muy... La verdad, hoy es la primera vez que Alberto me llegó con un discurso. Y no lo digo porque nunca me haya llegado. Hay discursos y hay guiones y hay mensajes que los artistas, los dirigentes, los conductores se paran arriba de un lugar, de un estrado, lo dicen y motivan o no motivan. Hoy es la primera vez que lo veo, Alberto, muy compenetrado con un discurso prácticamente de desgarro. Y se ve que a veces cuando uno sale de esa cosa dirigencial de relatar gestión, pasa a un lugar donde todos necesitamos que se hable. Hoy se emocionó por hablar de Lichy, que está con coronavirus, él es gobernador nuestro, y lo vi cuando dijo me tocó esta, que hasta creí que iba a decir una mala palabra y todo, me tocó esta de tener que andar tocando en todos los jefes de Estado la puerta y el simple... Sí, llamando al laboratorio. ...para que me den vacuna. Sí. Y se emocionó, y yo digo, hace falta un poco de eso. A mí me hacía falta un poco de eso. A mí me hacía falta, está bien que el dirigente tiene que dirigir, si el cirujano se pone a emocionarse cada vez que va a operar, se va todo a la mierda. No son tangueros, no son tangueros, no tienen que ser poesía. Pero me gustó verlo en ese lugar, me gustó verlo bien, me emocionó, debe ser porque yo también salí del coronavirus, debe ser porque cuando salí del COVID quedan bastante sensibles, que quedas como tocado por una cercanía a una finitud que nunca te parece que te va a tocar. Claro. Pero la verdad que me gustó mucho, fue muy certero. Perrotti y muchos que están ahí, que no son tanto, no lo son tanto, digamos, quedaron bastante tocados por un discurso que particularmente a mí me hacía falta. Y lo sentí como muy compenetrado, no solo con un proyecto de país, sino con lo que estábamos pasando todos. Lo sentí cercano. Sí, vos sabés que hay, por supuesto, que cuando uno se siente más cerca ideológicamente de alguien, pareciera más fácil empatizar. Pero hay veces que, incluso aunque no te guste demasiado de quién se trata la figura política, la que les tocó realmente en esta... Sí, no, no, no. Ah, pide esto, ¿no? Uno, por supuesto, trabaja hasta de hablar, ¿no? Trabaja de opinar, de pensar, de decir, esto tendría que haber sido así, esto podrían haber hecho así. Desde la buena fe, ni hablar de la mala leche con la que permanentemente se baja línea en algunos lugares. Ahora, loco, la que les tocó, ¿eh? Hay que estar ahí, ¿eh? A veces te toca protagonizar momentos históricos donde vos decís, mirá el momento que me tocó. Yo me acuerdo cuando Carlos Monzón me dijo una vez defendí 14 veces el título por 500 mil dólares. Hoy sería imposible hacer eso. La vez que me tocó ser estadística primera, en estadística primero, líder absoluto en recaudación durante dos años, fue cuando la entrada estaba 80 centavos de dólar. Digo, salvando la distancia, por supuesto, ¿no? Pero digo, nos toca momentos históricos a veces protagonizar que las coordenadas de tiempo y espacio no son las mejores. Y es lo que le pasó a todos los gobernadores y lo que le pasa a todos los dirigentes hoy. Vos te imaginas que te prepara toda una vida para ser papa, o para ser presidente, o para ser gobernador, y te toca una época como esta y no podés hacer un solete más que defenderte, ¿no? Claro, claro. David, hablando de la que les tocó, y hasta te diría de la buena de la semana, muy buena tu charla ayer con Pepe, ¿eh? Con Pepe Mujica. Pues sabés que hoy lo citó Alberto, recién lo iba a llamar a Pepe a la casa, pero estaba durmiendo y voy a esperar que termine el programa. Ah, es verdad, Alberto citó lo que dijo Pepe con vos ayer. Sí, 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 porque Pepe se metió en un lugar, él sabe comunicar, él no en ningún mundo tiene poesía propia y sabe cómo lo hace y qué sé yo, y militancia y le sobra coraje. Pero, sin querer, por estar desde la tribuna, metió un lugarcito, algo que a mí me llamó mucho la atención y que me hizo pensar, inclusive, en lo que hoy voy a charlar con la gente tiene que ver con eso, que es cambiar la dinámica de la lucha, ¿viste? Realmente, realmente una cosa es doblegar al enemigo, al que tenés enfrente, por una puja, por intereses, y otra cosa es cargarlo con el plus de odio. Digo, yo me puedo poner contento con que Unión pierda, pero yo no tengo que poner contento con que Colón gane, digo, no me lleva a un lugar sano, no me hace sano. Bueno, la verdad, si es normal, si es natural, tiene que dejar de ser natural eso, porque la verdad que habla de mí como un pelotudo, no habla de mí como la persona que quiero ser. Y me parece que eso está bueno, nosotros tendríamos que, no sé cómo es, a ver, estamos entrando, llegando a un cuello de botella, ¿a dónde? O agarramos, salimos con el machete y el que queda, queda, nos ponemos brazalete negro y hacemos un fin de semana de expiación y juntamos cadáveres, digamos, porque es lo que aparentemente es como se está entablando la lucha, o realmente tratamos de cambiar esta dinámica de lucha que no va por el lado donde estamos yendo, digamos, nos convencemos entre nosotros, nos hacemos gamba entre nosotros, el rinconés pasa, lo de Horacio Cava, Fernando Siveira y todo, y no estamos moviendo la aguja, y ellos tampoco la están moviendo, o sea, algo tenemos que hacer, digo, no la pasa bien, ni Diego Brancatelli ni la pasa bien Débora Plager, ¿me entendés? Sí. Entonces digo, hay algo, viste cuando uno que lleva años de asamblea, de sindicato, de listas naranjas, de estar con uno, de estar con el otro, y hay como una dinámica de lucha que no siempre es, la del tortazo y la de la piña, y el cojo, habrá que cambiarla, digo, no sé de qué se trata, pero no están quedando muchas posibilidades de luchar y de llegar a buen término, a los dos nos está yendo bastante mal con esto. Claro, ayer Pepe lo que decía es que el grado de virulencia, que tiene la discrepancia, es lo que lo preocupa, o por lo menos lo que él advierte, desde allá algo de lo que hemos hablado nosotros, a medida que una cosa es discrepar, y otra cosa es tratarse como si fuéramos seres a exterminarnos, de ahí hay una cosa que insisto, o ayer lo charlábamos justo también, no hay una cosa naif tampoco de, bueno, tiremos todos para el mismo lado porque todos somos argentinos, y a todos nos compañeros, tampoco tanto, pero creo que somos varios los que estamos sintiendo que, che, pará, igual, viste, o sea, quinta fondo no nos sirve a ninguno de los dos, se nos está yendo un poquito la mano. Claro, claro, mirá, vos sabés que yo la otra vez lo hablaba, yo decía, la verdad es que yo no quiero el exterminio de Clarín, quisiera que Clarín no sea el monopolio de la información, y entonces la charla se derivó y me dice, Daddy, vos que tenés amigos sindicalistas, decíle a un tipo que hace 40 años que es dueño del sindicato que va a dejar el poder, y yo le dije, sí, la verdad que tenés razón, tendrían que ver los dos, tanto uno como el otro, que acumular poder es como acumular mierda, porque también es una manera, a veces, comamos asado, comamos ravioles, comamos la isla flotante, querés una bañacada, dale, y no cagás, y no cagás, y tomás champari, y tomás fornay, y comés sanguchito, y comés empanada, que no sé yo, en algún momento explotás en mierda y haces un salpicre importante, si llegáramos a entender el concepto fuera de lo midachesco de la imagen, me parece que sería como un buen negocio para todos, por supuesto, bueno, habría que convencerlos de eso a ellos, pero la verdad que el día que se den cuenta, hoy estaba viendo, perdoname que la haga larga, pero tenía ganas de charlarlo con usted, si no, charlo con usted, me encanta, me va, hoy estaba viendo, este, que se cayó un pedazo del perito moreno, y gigante, y la gente que estaba arriba del barco, festejó, y yo dije, estamos todos, somos todos incapacitados, digo, parecemos la hiena, cogemos una vez al año, alimentamos de estiércol, somos salvajes, de qué mierda nos estamos riendo, me parece que, me parece que hay una cosa rara que deberíamos analizar, y la verdad que hago el mea culpa yo también de ponerme a analizar, digo, este, no estoy ni proponiendo ni un seso al fuego, ni estoy proponiendo ninguna tibieza, ni me estoy volviendo un pelotudo, digo, ni me estoy volviendo viejo, ni nada, me estoy volviendo huevo. yo creo que, para aportarte en la línea de esto que entiendo que estás diciendo, es enfocar en lo importante, enfocar en lo central, digamos, después, entender que el resto, es parte del artificio del juego, de las tensiones, te diría, hasta del día a día, pero no perder de vista, de no desenfocarse, que me parece que en la locura cotidiana, hay veces que nos pasa a todos, que creemos que se nos va la vida en una discusión, sí, sí, porque uno te dijo una pavada, qué sé yo, y que quedas todo el día pensando, cargando, cargando, aparte me lo dijo, me lo dijeron parientes míos, me lo dijeron amigos míos, loco, tengo ganas de ir, no nos podemos ir a vivir a Avellaneda, porque estamos viviendo en Caballito, o en Belgrano, o en Parque Saavedra, y son todos de ellos, no podemos tampoco, ponernos enguitos, y ponernos brazalete, y poner barricadas, y digo, no, no, no va a ser así, algo vamos a tener que hacer.